Entre las viviendas artesanales de las comunidades indígenas del Delta del Orinoco, en Venezuela, se mueve una epidemia, la del VIH-Sida. Rafael Pequeño es enfermero y líder del pueblo de San Francisco de Guayos, una de las aldeas donde la Cruz Roja Venezolana detectó el virus por primera vez en el 2007. Él conoce en detalle cada caso. Hoy visita a Eduardo, un joven que contrajo el virus cuando tenía 18 años. Actualmente tiene 30. Ha bajado de peso, presenta diarreas constantes y afecciones en los huesos. Eduardo, bajo el shock del dolor, dice que está tomando su tratamiento para controlar el virus, pero que no cuenta con medicinas para los efectos adversos porque no las hay. Los remedios aquí, uno va para el hospital, hay remedio, pero ahorita es difícil. Porque la gobernadora que estuvo ahí, pero la gobernadora es bastante difícil que no manda mucho para acá. A veces manda seis meses o si no, un año. Para llegar a San Francisco de Guayos se necesita tiempo, disposición, contactos y dinero. No es común que estas poblaciones tan lejanas, que habitan en áreas de difícil acceso, estén expuestas al VIH. Arelis Martínez de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas, comenta que la pobreza ha sido la principal causa. Muchos salen del pueblo a buscar insumos en un basurero ubicado en Puerto Ordaz. A siete días se encuriara y se contagian. Siempre es cada tres meses, o sea, te traen una bolsa de comida con unos artículos que son pocos, comes una semana y el resto del mes y siguientes a pasar hambre. No se sabe cuál fue el primer caso registrado, pero 15 años después, el virus sigue en Guayos y sus poblaciones aledañas, sin control, sin supervisión y sin ayuda. Se ha dado un tratamiento del asunto, pero no en la medida que se requiere. O sea, no ha habido erradicación del virus en San Francisco de Guayos. Aunque en San Francisco de Guayos se descubrieron los cinco primeros casos del virus, este ha tenido un gran impacto en otras aldeas más pequeñas, como la de Jobure. Rafael visita este día a algunos de sus pacientes en Jobure, donde ha habido más contagios y muertos. Hace unas décadas se hicieron pruebas en esta comunidad, en una casa sí y en otra no. Todos los testeados dieron positivo. Freddy, de 16 años, ha parado su tratamiento y Rafael debe averiguar la razón. La respuesta es que su padre le ordenó no tomarlo más. Al principio, con el tratamiento, me sentía bien. Pero ahora que volvía a dejarlo, volvía a recaer. Me siento mal. Mi papá me dijo que ya no fuera a buscar más tratamiento porque me sentía mejor. Este joven se contagió a los 14 años en un viaje al basurero. Es un secreto a voces que algunos indígenas, cuando salen de la comunidad, recurren al trabajo sexual como fuente de ingresos. Cuando se sienten mal los habitantes de Jobure, prefieren acudir a este chamán para calmar las dolencias. Sin embargo, la tragedia también tocó la casa del curandero. De mis hijos, fallecieron dos por la enfermedad. Uno de ellos se llamaba Marcelo. Evelio, de 30 años, conoció su estado de VIH positivo cuando tenía 20. Nos muestra las tumbas de su tío y de su hermano. Ambos murieron por SIDA. Tiene miedo de morir. Es lamentable que haya contraído el virus. Deseo seguir sano y tener larga vida, pero siento miedo. El VIH que se ha encontrado en las comunidades de los caños del Delta son de un subtipo B y de un subtipo C, de alcance tan letal, que se convierte en la etapa más avanzada de la enfermedad en menos de cinco años. Ilvia Vélez, monja y enfermera de la congregación en San Francisco de Guayos, es quien lleva por escrito el récord de los pacientes con tratamiento. Son 23 en total los registrados, una cifra distante de lo que puede ser la realidad. Los casos que van llegando al hospital, nosotros le hacemos la prueba. De esa prueba rápida, sí, y bueno, y le iniciamos el tratamiento. Pero entonces son casos que ya llegan muy deteriorados, ya la gente llega mal. Entonces uno dice, este es un caso positivo, le hacemos la prueba y es preciso. Según el Informe de Monitoreo Global de SIDA del año 2020, la prevalencia del VIH en la población general es de 0,53%, y hasta hace unos pocos años en la etnia Guarao era de 9,2%. En la actualidad no existen datos precisos de cuántas personas pueden tener la enfermedad, ni cuántos han muerto por el virus. Sin mediciones ni controles, la comunidad ha entrado en un ciclo imposible de detener. Hay personas que lo portan y no quieren aceptar esa realidad y se entregan para morir. Los Guaraos dicen que cuando hay fiesta se olvidan de todos los problemas y los contagios. A falta de jornadas de detección, el contagio de VIH sigue expandiéndose entre los Guaraos. Una delgada línea es la división entre vivir y morir. El virus llegó para quedarse. Es el nuevo ciclo de vida de esta comunidad indígena. No, 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 no.